Me han dicho claro no hay lugar para ti No te queremos vencer a mi corazón así Apúrate matón que tu reino llega al fin Y vete, y vete, y vete Mejor comienzate de ahora a correr Tu sangre de gran macho nadie quiere ver Apúrate a dar ella te puede correr Y vete, y vete, y vete No pretendas volver Y vete, y vete Vete lejos, lejos, lejos Que nadie quiere ser humillado Por ti, tu sangre de matón Que pronto la engañó Y vete, y vete, y vete Te han dicho claro no hay lugar para ti No te queremos vencer a mi corazón así Apúrate matón que tu reino llega al fin Y vete, y vete, y vete Mejor comienzate de ahora a correr Tu sangre de gran macho nadie quiere ver Apúrate a dar ella te puede correr Y vete, y vete, y vete Y vete, y vete No pretendas volver Y vete, y vete Vete lejos, lejos, lejos Que nadie quiere ser humillado Por ti, tu sangre de matón Que pronto la engañó Y vete, y vete Y vete, y vete Y vete, y vete Y vete Y vete Que